No puedo ser sevillista en un momento y presidente en otro. Ambas cosas, sin permiso. Sí, lógicamente, pero mi opinión no va a ser igual. Por tanto, yo lo único que creo es que... Solo hay que pensar que sevillista nos firmaría que de 18 puntos posibles tengamos 13. Habiéndonos medido al Atlético de Madrid y al Valencia, y que evidentemente es verdad que es una claridad meridiana que el partido lo jugamos mal, que estuvimos mal, que fue un mal día, y lo único que hay que pensar es en seguir sumando puntos para tener todos aquellos puntos que nos hagan llegar al objetivo que tenemos en Europa. En eso creo que no estamos, y por tanto yo no voy a entrar ni para bueno ni para mal. No lo hago ahora y no lo haré nunca. Yo creo que Unai intentó hacer el Atlético de Madrid, el partido de Atlético de Madrid, lo mejor, lo que entendió que era lo mejor. Evidentemente, como cualquier profesional, aún no se equivocan, otras muchas aciertas, otras muchas aciertas, dado los éxitos de nuestros últimos años, y hay que pasar página de ese partido y pensar ya primero en el Riegeca y después en la liga. Pero comparte usted la competición, la que nos ha dado tanta galoría, y lo que tenemos que es empezar con humildad ya pensando solo y exclusivamente en el Riegeca, e intentar ir dando paso para llegar lo más lejos posible. De la Europa League, tenemos que pensar en cada partido, en cada eliminatoria, e ir con humildad hacia intentar conseguir lo máximo. El año pasado lo conseguimos, a la que seamos capaces de este año, pero eso tiene mucha dificultad, es muy difícil, muy complicado, y tenemos que ir a hacer igual que el año pasado, eliminatoria tras eliminatoria. El año pasado, Carlos Vaca, pues está encantado, como debe de ser, y después de esa mejora de contrato que yo creo que se merecía, y que lógicamente tenía sus pausas, y nosotros marcamos esos tiempos, y ha sido cuando tenía que ser, y yo creo que todos estamos encantados, él en Sevilla y con él en Sevilla, y nosotros con él. La mejora era porque había un cierto desequilibrio con otros compañeros del mismo nivel, ¿no? Sin duda. Porque si no, puede ir ahora a pedir otra mejora. Sin duda había un desequilibrio, y los merecimientos, lógico. Se ha ganado ese nuevo contrato, y repito, nosotros hacemos las cosas en los momentos que entendemos que tenemos que hacerlas, y nadie tiene por qué exigir más dinero por cumplir su trabajo, pero evidentemente nosotros marcamos esas pausas, marcamos esos tiempos. ¿Un contentario? No, no, ha tardado varios meses, pero en todo caso, les repito, yo quise dar tranquilidad en ese momento, quise decir que nadie puede exigir aumento de su ficha por cumplir su trabajo, pero evidentemente las cosas se sopesan, se estudian, se ven, se valoran, y yo no voy a ir diciendo lógicamente y continuamente qué es lo que vamos, qué estudios hacemos, de lo que los jugadores van rindiendo dentro del proceso de administración, o sea, van haciendo en los momentos adecuados. Repito, nosotros marcamos los tiempos. Pues ha sido ayer el jugador, ha estado este verano más cerca de lo que parecía irse, ¿no? Porque dijo que había...